¿Cuánto se trabajó en materia de horas para que esta selección hicieran los partidos que se hizo en ese mundial tan perfecto? No, darle un dato preciso, fue mucho tiempo, un año y medio trabajando, partidos de prueba, entrenamiento, modificaciones, credibilidad, receptividad de los jugadores que fue muy buena. Yo pienso que es la propuesta que un entrenador tiene que hacer y llevarla a la realidad. Perfecto, hoy uno de los invitados, uno de los pupilos suyos, que hoy es técnico de un equipo muy importante en este país y que usted hizo campeón. ¿Cómo ve a Luis Marín con Alajuelense? No sé si ha alcanzado a ver a la liga, si ha conversado con él. ¿Cómo siente que a él le viene este reto? Bueno, fue asistente suyo mucho tiempo y ahora tiene un reto muy importante. Es bueno, Luis conoce toda la funcionalidad del juego, el trabajo, lo jugó, el concepto del juego que yo manejo. Estuve en la selección conmigo, me parece que él lo puede hacer sin ningún problema. Yo propiamente no he visto el equipo, pero me parece que no hay duda de que él puede hacer un gran trabajo. Don Jorge, tengo una pregunta fuera del fútbol. ¿Queda algún resentimiento suyo con alguien aquí en este país, Don Jorge, después de las situaciones que se dieron? A nadie. No tengo odios, no tengo broncas, no tengo problema con ninguno, al contrario, me une un gran cariño, un gran aprecio por todos. Yo ya quemé esa etapa hace muchos años, no tengo resentimiento absolutamente con nadie. Vivo feliz, ya que me encuentre a quien sea, lo saludo, lo que sea, somos amigos, fútbol permite esto. Don Jorge, una pregunta. Usted habla mucho del tema de la línea de cinco en su libro. Ahora la selección utiliza la línea de cuatro, pero después del suyo también se utilizó la línea de cinco. ¿Usted cree que para el jugador es complicado pasar de dos profesos seguidos en la línea de cinco a pasar ahora a usar la línea de cuatro? Depende de los jugadores y depende del técnico. Eso no lo puedo yo analizar detenidamente. Ya es la idea del técnico, ya es la idea de los jugadores que están y todo eso, y ahí es donde entra a tener validez lo que sea. ¿Tú has tenido que llevarme al profe para allá, Don Tito? ¿Hay dirigido una selección y vuelve a estar entre sus prioridades o más que todo ahora en busca la parte de clubes, profe? No, tanto clubes que me han ofrecido, pero he dicho que no. Por algunas razones, jugando domingo, miércoles, no sirve. Selecciones también, pero bueno, pronto, de pronto tomamos una decisión.